¿Cómo te voy a contar la historia de cómo llegué aquí? Pues entonces creo que te voy a contar la historia de cómo yo llegué aquí. En principio, pues yo había estado haciendo una estancia fuera dentro de los estudios en Alemania, en la universidad, y había estado en Inglaterra, y me había gustado, ha traído la idea de pasar un rato fuera de Alemania. Y como yo, evidentemente, nunca había tenido tiempo para pasar un rato con mis abuelos, había pensado que iba a acercarme a Oviedo, y obviamente la segunda elección era seleccionar un grupo de investigación para venir y hacer la estancia aquí. Entonces, el único que me llamaba la atención por algunas cosas ligeras de su famosa química de Mercurio en esta época era José Baluenga. Entonces yo pensaba hacer una estancia aquí en Oviedo para estar cerca de mis abuelos, no tanto para estar cerca de la línea de investigación de don José, y por lo tanto lo que se hace en Alemania, obviamente, entrevistándose, pidiendo una entrevista mediante un fax. Pues yo antes de coger las vacaciones para venir a Asturias, pues mandé un fax al despacho de José Baluenga. Esto era más o menos a finales de julio, no recibí ninguna contestación. Esperé dos semanas, después me fui yo de vacaciones, obviamente a Asturias, para pasar dos semanas nada más de vacaciones con la familia. Estuve aquí, no recibí ninguna respuesta tampoco, me puse un poco nervioso. Finalmente, al final, un primo mío, lejano, estuvo en esta época de fizerector de investigación, me localizó a Baluenga el penúltimo día de mis vacaciones. No lo voy a olvidar nunca, llegué al despacho suyo y él estaba ahí con mi fax en mano, casi gritándome, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, ¿qué hago aquí? Yo estoy de vacaciones. Y yo tengo el mismo derecho, no estuve en mi tierra. Yo estuve en Taliente y ahí conocí yo de dónde vino este señor. Y por lo tanto, pues nos pusimos de acuerdo y después de esta pequeña interrupción de contestación, que uno tratando con catedráticos alemanes en esta época no estaba acostumbrado de nada, de que alguien cogiera un mes de vacaciones, una cosa inaudita en Alemania, pues así llegué yo a empezar a tener contacto con Baluenga y entonces lo que hicimos quedamos para el año siguiente y yo ya sabiendo cómo iban las cosas, decidí empezar el primero de julio para, claro, cogerme un mes de vacaciones enteros después en agosto y el resto, yo creo que ha sido ya la química de los carmenos y las cosas que comenté después en la charla mía. Esto es histórica, más o menos. También le das, aunque haya curiosidad que seprando. Vamos continuar. Coci y nos vemos enwriter. Pues vamos ver en el clip 할 dúo. ¡Suscríbete al canal para Woahmail. En아